La empresa Oleg Packard ha acordado con la Fiscalía estadounidense el pago de una multa de 108 millones de dólares a cambio del cierre de la investigación por el supuesto pago de sobornos fuera de los Estados Unidos. Según ha revelado una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores, la conocida compañía de tecnologías de la información actuó mediante sobornos en Rusia, Polonia y México e incluso se atrevió a crear un fondo especial de sobornos en Rusia para conseguir lucrativos contratos. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, HP ha reconocido su responsabilidad y aceptó el pago de 108 millones de dólares como multa a cambio del cierre de la investigación. Además se reveló que el dinero para sobornos se lavaba a través de empresas y cuentas bancarias fantasma abiertas en bancos en Suiza, Lituania, Letonia y Austria. La compañía también utilizó contabilidad de doble entrada. Para poder vender sus productos a precios elevados la empresa pagó en total varios millones de dólares en sobornos en Rusia. Más de un millón de dólares en México y 600.000 dólares para obtener contratos con agencias gubernamentales de Polonia. Algunos funcionarios extranjeros también recibieron regalos caros de la compañía, viajes pagados, entretenimiento, restaurantes y excursiones, entre otros.